Qué bueno que nos acompañas a través de Canal M y en esta transmisión en vivo con Radio Anahuac. Estamos exactamente en la cabina, Salón Cabina, ¿no, mi estimado Emanuel? Efectivamente, para lo que apunta a ser una de las mejores entrevistas de todo el año. ¿Por qué no nos intereses quién va a venir a acompañarnos en esta ocasión? Das Berlin estará aquí en este Salón Cabina de Radio Anahuac, en la Universidad de Anahuac Norte, donde los invitamos a que no se pierdan la transmisión también en vivo a través de tu canal M.com. Ahí estaremos transmitiendo completamente este streaming, que seguramente lo van a disfrutar. Entrevista, fotografía y contacto con Das Berlin. Efectivamente, uno de los DJs y productores más relevantes de la escena y uno de los favoritos de la música trans estará acompañándonos para esta edición. Apunta a ser una entrevista muy especial porque no solamente estamos hablando de que va a ser la entrevista y la audiencia va a poder ver, a los afortunados ganadores que participaron en las varias dinámicas a lo largo de esta semana podrán acompañarnos en este Salón Cabina y tener un trato directo con Das Berlin, una oportunidad única que muy pocas estaciones ofrecen. Sí, porque vimos entrevistas en diferentes radios, La Cabina, Das Berlin. Y aquí, si pueden hacer alguna toma, ver nuestro compañero que está ahí. Luis, el mismísimo Luis, que está en este momento en la cámara, les va a enseñar cómo está el Salón Cabina, donde van a sentarse, van a poder estar acompañándonos en esta transmisión. Ahí vemos también a Isaac que está allá en la computadora preparando el streaming para que esto se vuelva una explosión el día de hoy, ¿no? Sin duda. La experiencia que ofrecemos no solamente es algo que llega a Platica, el Cabina nos platica, no. Estamos ofreciendo algo para los que ganaron, inclusive para los que nos van a ver en streaming. Es un trato muy directo con uno de los DJs favoritos de México. Es una oportunidad única y en colaboración con todos los canales y sponsors que participan en este programa, va a ser una de las mejores transmisiones del año, si no es que de todos los tiempos. Exactamente. Así es de que no se despeguen. Recuerden, quienes no tuvieron la oportunidad de ganar su lugar para estar aquí en esta entrevista, pueden conectarse a través de www.tucanalm.com. Ahí estaremos transmitiendo completamente en vivo a partir de las 9.35 más o menos, ¿no? Sí, 9.35 inicia la transmisión y esta entrevista durará aproximadamente media hora para darle media hora también a los fans para que lleguen y convivan directamente con este productor. Tengan la oportunidad de estar muy de cerca. Esto no es algo de un concierto que vas, disfrutas de excelente música y te vas. Estás conociendo a la persona y eso es algo que ningún otro canal le está ofreciendo en este momento. Así que no se pierdan esta transmisión que apunta a ser la mejor. Y mañana, mañana concierto en Six Flags. Así es de que no te pierdas porque esto no acaba. La fiesta continúa hoy, ¿no? Efectivamente, y les invito a que sigan nuestras redes sociales porque fue donde entregamos las diversas dinámicas para que las personas puedan estar presentes el día de hoy o mañana en el concierto. Exactamente, y disfrutar además de Six Flags, pasársela increíble y después el concierto Dashware Ring aquí en México. El paquete completo, David. Vamos a una pausa y regresamos con más en Canal M. No te vayas, aquí estamos ya esperándonos a que lleguen los ganadores. ¡Gracias!